qué pasa robaleros y robaleras anillas en señuelos duros se las quito o se las dejo hablamos sobre ello ya pues a raíz del vídeo de la semana pasada señuelos aliexpress spinning que si no has visto te lo recomiendo porque muchísima gente muchísimos comentarios casi 500 comentarios casi 500 comentarios estamos teniendo en ese vídeo la gente me ha preguntado muchísimo por el tema de las anillas y me gusta pescar con ella si no ya que en ese vídeo comento si se la saco o no se la saco pues muchas preguntas tanto por los comentarios de ese vídeo como por privado y todo lo demás y dije pues voy a hacer un mini vídeo donde voy a decir los pros y los contras que yo le veo a pescar con anilla en los minutos pues algo que me gusta de este tipo de anillas es que en determinados señuelos tipo fíjalo que veis que tiene el enganche un poquito para adentro y demás y que quizás sin la anilla nos podría ser un poquito difícil de enganchar dependiendo de la anilla también que tengamos del enganche que tengamos pero en este tipo de señuelos por ejemplo nos vendría bien quizás un tipo de anilla así porque si vamos a estar peleando no sé y con los dedos y jodiendo las uñas los dedos y todo lo demás con el frío imaginaos un día con dos grados con menos dos grados pescando y que a la tercera vez que cambias de señuelo te vas para casa porque cuanto más frío ya sabéis más duelen los dedos pues eso imaginaos estar pescando un día de mucho frío y en sitios así que no eres capaz y tienes que sacar y sacar y sacar y no lo has sacado y todo pues te cuesta un poquito entonces un tipo una anilla de este tipo pues eso nos podría ayudar nos podría ayudar bastante este es muy grande es un señuelo de 210 de 21 centímetros pero bueno lo cojo grande para que lo veáis bien también no lo suele usar mucho no nos cambiemos de tema el tema de las anillas pues eso ya os digo es una forma de poder engancharse en uno de los tipos de salos lo que acabo de enseñar ahora pues otra cosa que me gusta de la anilla que gracias a esta anilla y poder hacer un vídeo te digo suscríbete 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 al canal activas la campanita para que youtube te envíe todas las notificaciones y todo el rollo y que seas el primero en ver los vídeos me dejas un like y déjame un comentario por ahí a ver robaleros que ya no hay más sólo me gusta eso de estas anillas así que ya sabéis cuidado que ya me engancho la libreta y todo ya sabéis si lo que me gusta si me gusta ponerlas o no en este caso no me gusta no me gusta tener estas anillas pegadas a los señuelos ahora os voy a decir por qué y la verdad pues eso mi opinión mi opinión ya os digo cada pescador y cada persona pues hace las cosas que quiere como quiere y cuando quiere y le darán resultado cosas que lo mejor a mí no a otra persona no pero yo soy anti anillas total ya os digo la única ventaja que le veo es a los señuelos que quizás sea muy difícil meterle el enganche pues una anilla y ya está es la única ventaja que le veo este tipo de anillas entonces por qué no me gustan este tipo de anillas y quizás ya entramos en paranoias de pescador quizás ya son cosas mías o paranoias como digo de cada pescador y tal no me gusta porque primero aunque quizás sea mínimo o prácticamente no se note o no se note pero cuanto menos cosas haya del trenzado al señuelo muchísimo mejor yo siempre soy de enganchar si pudiéramos enganchar directos pues muchísimo mejor incluso claro en algún sitio los hay que enganchar lógicamente pero ya os digo hay gente que le mete un rotatorio al trenzado y todo lo demás tampoco no me gusta ya digo trenzado un hilo un hilo del flu carbono con un nudo nudo un ir nudo con o sea trenzado con flú nada de anillas por el medio y demás y el flú un enganche y directo al señuelo si le metes un rotatorio abajo otro aquí la anilla todo lo demás al final vas perdiendo contacto mucho más directo con el pez entonces no me gusta cuanto más directo mucho mejor porque antes llega a tu mano la sensación que tienes en el mar aquí en el señuelo debajo del agua lo sientes antes y todo lo demás ya os digo quizás no sea tanto no sea guau como se nota pero todo influye son mínimas cosas que todo va influyendo y influyendo y todo lo demás y otra cosa más otra cosa que no me gusta el tema de los destellos esto es metal brilla y imaginaos un día con sol debajo del lago así y esto quieras o no algún resplandecer por ahí te puede salir entonces pues eso cuanto menos cosas haya el trenzado al pez para mí muchísimo mejor porque lo que queremos que des que haga brillos y demás es el el señuelo ni los triples ni el babero ni ni las anillas ni nada 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 cuanto menos cosas ya os digo mucho mejor lo único que quiero que brille es esto el pez el pre el pez que brille está hecho a conciencia para que brille y se parezca un pez una anilla no se parece un pez y es lo de siempre aunque quizás a veces podría ser atrayente no lo creo creo que es es un brillo que asustaría más a los peces que atraerlos creo yo creo yo entonces pues otra cosa que ya os digo son cosas mínimas que quizás la mayoría de las veces las luminas ni se enteren de estas cosas pero quizás también te puedan marcar la diferencia un día pescar o no entonces que os digo yo os doy mi opinión soy muy maniático para ciertas cosas yo os doy mi opinión todas son válidas como dije al principio del vídeo cada pescador pesca como quiere con sus señuelos y tiene sus formas tiene sus formas esto es como tener un coche un mercedes puede ser buenísimo pero una persona igual no le gusta por el motivo que sea no le gusta como se sienta en el asiento lo que sea pues esto es igual todos los peces pescan y todos los métodos son válidos pero tú tienes que buscar y cada persona tiene que buscar lo que mejor le funciona es simplemente lo que más a gusto está porque a veces también vas y si no estás a gusto pues ya estás pensando en lo que no estás a gusto y no no tratas de darle no no tratas de mover el señuelo como tienes que moverlo estás pensando en las píos bardas como digo yo a veces no sé si alguien más lo dice entonces eso tú siéntete a gusto con lo que quieres yo me siento a gusto con esto con lo que digo siempre con estas cosas a otra gente pues eso le funcionará o no no lo quiero y además para muchos señuelos que tampoco lo dije para ciertos señuelos como hemos visto antes quizás quizás no así que son más cómodos para a la hora de meter el señuelo porque están este mismo de la del señuelo lo tenemos muy adentro lo que sea pero en otros casos una anilla dependiendo del señuelo pues hasta se te mueve y no eres capaz de enganchar y todo el rollo así que prácticamente no lo veo ningún pro son todo contras para mí entonces eso y ya está ostras es que te tengo que decir una cosa antes de irme suscríbete al canal suscríbete anda que no te cuesta nada y activas la campanita y déjame un like que te lleva cinco segundos a mí me enamoras y a ti te lleva cinco segundos ni eso cinco segundos te lleva a dar un like suscribirte y comentar chavales gracias por estar ahí robaleros y robaleros vemos pronto por cierto muy pronto un vídeo del curso de spinning chao gracias cuidado por las pedras